Pueblo de mi tierra, tengo una dura noticia que darles. Yo sé que ustedes son fuertes y van a estar preparados para recibirlo. La compañía se llama Bolsas en el Viento, está conformada por actores profesionales que en general vienen con una formación conjunta en clown y máscaras. Bueno, y nuestro primer trabajo es una obra que se llama Silva en las Balas, que es la historia de un pueblo de clown y máscaras que por alguna razón es invadido por una potencia extranjera, imperial. Y que no le queda otra que, bueno, defenderse y entrar en guerra. Entonces vemos cómo los clowns y las máscaras tratan de defenderse y entran en un universo un poco ajeno al de ellos, a un mundo más idílico. O creamos un país, bueno, de payasos. Entonces vemos cómo tratan de valérselas en este contexto difícil. Y entonces la comedia a la cual nos invitan las medias máscaras y el clown se va convirtiendo en una tragedia. El fondo trágico está muy presente. Lo que nos interesaba y nos interesa es ver qué sucede con estos lugares difíciles de la condición humana, como la violencia, la beligerancia, bueno, las invasiones y la guerra, de una manera universal. Cómo hacer para que esto sea una... No sea el retrato preciso de una época, sino que pueda contener el anacronismo, la universalidad y, bueno, y el humor también. Las máscaras y el clown nos permite, bueno, ingresar desde un lugar un poco más simple y más vulnerable a ese universo. El clown es algo maravilloso porque conecta al actor y a la gente que lo hace, aunque sea por hobby, con un lugar muy simple, vulnerable, el lugar más tonto y divertido de una persona, poder reírse de uno mismo. Yo creo que es un movimiento que está buenísimo y que permite encontrarse a uno mismo y ponerse en relación con otros desde un lugar muy bello. Estamos todos los viernes a las 23.30 en el Teatro Pairó, que es San Martín y Córdoba y los esperamos ahí, está muy buena la obra y además es muy divertida y nos lleva a reflexionar sobre un tema desde un lugar diferente.